En Costa Rica estábamos hablando también de este tema y alguno de ellos hablaba de la necesidad de que se comiencen a constituir grupos bien sea de periodistas, de estudiantes de periodismo y demás que con alguna orientación se propongan superar el esquema actual de dar información y entrar en el ABC de esa otra información eso por una parte dentro de esos grupos se podría introducir como un sistema muy pedagógico el hacer la crítica de la forma en que se está dando la información en este momento entonces toman el periódico del día la noticia más importante puede haber hecho sentidos ¿qué tiene eso de viejas mañas? ¿qué tiene esta información de nuevos elementos? que todo es pura vieja maña muy bien, ahora el ejercicio es ese mismo hecho como lo vamos a contar teniendo en cuenta las exigencias, los requerimientos de el nuevo lector nuevo lector que está alimentado informativamente por internet y allí es donde viene ya la aplicación que tiene que ser una información inteligente cuáles son los elementos T para la inteligencia que hay en este hecho cuáles son los elementos que habría que conseguir para que haya una comprensión mejor de esto porque hay una cosa que uno aprende a la larga uno como periodista no sólo cuenta cosas sino interpreta los hechos que suceden uno lo hace casi sin darse cuenta pero es mejor que se dé cuenta para que la interpretación sea todavía más inteligente entonces se trata de eso ir formando mentalmente y a través de técnicas pedagógicas al nuevo periodista teniendo en cuenta que el viejo periodista o sea el periodismo que se viene haciendo tiene que desaparecer